hola nuevamente y bienvenidos a este su canal el día de hoy vamos a realizar la primera clase para bordado en punto de cruz los materiales que vamos a utilizar son un hilo nuestra agujita y nuestra tela para bordar en punto de cruz nos damos cuenta que es una tela para bordar en punto de cruz porque la trama de la tela se figura en forma de cuadrados entonces vamos a utilizar esta telita en muchos países la conocen como tela margarita de la panamá y la que comúnmente se utiliza es la tela a ida pero de acuerdo a lo que ustedes encuentren en su localidad van a utilizar entonces vamos a coger de nuestro hilo una hebra si vamos a tomar de nuestro hilo y vamos a sacarlo si yo ya he tomado una parte de mi hilo y lo que vamos a hacer es a unir los dos extremos de mi hilo y en la parte final nos va a quedar este tipo de lazada esta es la parte final y esto es donde que yo he unido mis dos hebritas entonces lo que vamos a hacer es las dos puntitas a ingresar por nuestra aguja porque vamos a bordar a dos hebras si entonces vamos a tener mucha paciencia y lograr que nuestras dos de britas ingresen al ojal de nuestra aguja una vez que ya hemos ingresado nuestras dos hebras o nuestras dos puntas en la aguja igual en la parte final tendremos del ojal como inicio yo a bordar el punto de cruz voy a iniciar el día de hoy por las medias cruces o medios puntos sí que es la mitad de mi cruz como siempre inicio yo mi bordado entonces en el trocito de tela que tenemos lo podemos usar de cualquier forma ya que éste nos va a servir para realizar las clases que vienen más adelante y algunos de los ejercicios que van a ser muy útiles para nuestro bordado entonces ingreso de forma diagonal mi aguja en la esquina superior de uno de mis cuadritos y la saco por la esquina inferior del mismo espero que me hayan entendido si antes de que nuestro hilo se salga ingreso mi aguja por la lazada final y halo nos va a quedar de esta forma nuestro hilo ya se ha quedado en la trama de nuestra tela ahora para iniciar voy a enviar nuevamente mi aguja hacia la parte de atrás y halo si en la parte de atrás nos queda de esta manera y voy a continuar como mi aguja está en la parte posterior o en la parte de atrás me vengo nuevamente e ingreso mi aguja en el siguiente orificio y halo y nuevamente de forma diagonal ingreso mi aguja entonces yo por lo general me he acostumbrado a iniciar mi punto de cruz realizando estas diagonales ya más adelante veremos cómo formamos nuestro punto de cruz y qué puntadas también se utiliza para el punto de cruz además vamos a realizar el bordado de algunos patrones para principiantes donde que vengan estos puntos entonces continuamos ingreso nuevamente y como estoy realizando sólo una práctica voy a realizar las medias cruces que yo crea necesarias para practicar mi inicio en el punto de cruz si la media cruz es el inicio para todo lo que se nos viene de aquí en adelante en punto de cruz les invitamos también a que sigan todas nuestras redes sociales nos encuentran en facebook como el baúl de helis también pueden unirse a nuestro grupo en facebook se llama bordando con helis actualmente nos encontramos realizando ya un blog donde todos ustedes pueden obtener patrones gratuitos para bordar en punto de cruz el link de nuestro blog ya se los voy a dejar fijado en los comentarios y en la cajita de descripción al momento ya tenemos algunos patrones con nombres de personas que ustedes pueden descargarlos y bordar sin ningún costo y de una forma muy fácil entonces esta es la primera forma de realizar nuestras medias cruces y en ese sentido si ahora lo pueden hacer seguido como les digo ya depende de cuántas medios puntos ustedes deseen realizar para que hagan esta práctica ahora vamos a realizar los medios puntos hacia el otro lado para ello lo pueden hacer al lado o en la parte inferior como lo voy a hacer yo en este momento entonces bajo mi aguja si como está en la parte de atrás y como es una práctica entonces igual vamos a tratar de que nuestra parte posterior desde el inicio sea pulcra y no tenga ningún nudo si con eso ya nos vamos acostumbrando a siempre revisar nuestro revés entonces bajo mi aguja y me queda igual esta línea si como realizo yo las otras medias cruces o los medios puntos de esta forma y en este sentido las realizo yo pero hay muchas personas que bordan en punto de cruz y lo hacen en este sentido recuerden que el sentido de las cruces es muy importante para nuestro bordado por ello ustedes pueden acostumbrarse a cualquiera de los dos lados a realizar sus medias cruces entonces miren aquí se nos va formando una especie de flechitas pero lo que quiero que se den cuenta es que no solo las medias cruces pueden ser de este lado sino también desde la parte inferior derecha hacia la parte superior izquierda si entonces con esto ya hemos aprendido dos cosas muy importantes para el punto de cruz cómo iniciarlo y un punto fraccionario que es el medio punto entonces continuamos sí y además el día de hoy vamos a rematar cuando son solo medios puntos porque tenemos muchos patrones que en su mayoría muchas de las veces nos piden que bordemos solo medio punto y se nos hace un poco complicado rematar cuando son medios puntos entonces vamos a terminar de realizar estos medios puntos y vamos a rematar no olviden darle like a este video y suscribirse además compartir con las demás personas que quieran aprender a bordar en punto de cruz y hemos terminado los medios puntos para el lado derecho y para el lado izquierdo ahora como yo remato mi punto de cruz es muy fácil y no vamos a utilizar nudo entonces como tengo mi aguja hacia arriba simplemente ingreso por la trama de mi tela y ahora voy a pasar por estos tres puntitos o estos tres líneas que tengo aquí siempre revisando la parte de adelante y la parte de atrás de nuestro bordado y alo como pueden darse cuenta nuestro hilo ya está asegurado y lo que debemos de hacer es cortar nuestro hilo y así es como nos va a quedar para hacer nuestro primer bordado o nuestra primera práctica en este hermoso mundo del punto de cruz está muy prolijo y muy ordenado entonces nos vemos en el siguiente video donde aprenderemos a realizar nuestras cruces completas todas las copias Gracias por ver el video.